Ya estamos aquí, ya comenzó otra edición de nuestro podcast de autos y tecnología, James Lee por acá y Lloyd Racing por allá. Estamos aquí, estamos aquí, ya estamos al fin otra vez de nuevo para poder hablarles de temas interesantes, así que gracias a todos los que siempre se conectan y no tengan solitos y siempre están viendo, ¿verdad? Estos episodios uno tras otro, mira, para ponerse al día en lo que tiene que ver con el ambiente automotriz, y mira, y también tecnología, porque los autos tienen tecnología, así que aquí estamos dando todo ese tipo de noticias. Así que, oye, ¿qué tal si comenzamos rapidito? Porque esto está súper interesante, este tema que voy a hablar, que es el tema que tiene que ver con esta marca alemana Volkswagen. Sigue dando de qué hablar, porque mira, ahora ellos se quieren meter en esta división que tiene que ver con el off-road. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo que para la popularidad que ha tomado lo que es off-road en estos últimos años, hace total sentido de querer picar un poquito en ese espacio. Así que no es que diga que no me sorprende, pero yo creo que puede ser una buena movida para ello. Suena interesante, porque realmente Volkswagen no es de off-road. Sabemos que hay un líder por ahí, o una de las compañías más sonadas en off-road, que viene siendo Jeep. También hay otra marca que también está bastante sonada en esa área, pero Jeep es la más que todo el mundo cuando piensa en off-road, es como que el vehículo que más buscan es la realidad. Ya ha creado su buena fama en ese ambiente, y ver esta compañía Volkswagen adentrarse a este tipo de segmento, que es como se le puede llamar, para mí es extraño, porque yo socializo Volkswagen como una compañía fina. ¿Ves? O sea, yo la veo más como que por ese lado, no por el lado del off-road. Bueno, Volkswagen ha producido carros para todos los presupuestos. Carros hasta bien atractivos para la juventud. Whatever, sí, yo se la hago en tú, que tiene también poder adquisitivo, pero... Exacto, exacto, sí, porque... Pero tiene un poco de todo. Por favor, oye, oye. Estoy pensando ahora, espérate. Es verdad, sí, sí, o sea, está bien. Sí, sí. So, adentrarse a este campo, de verdad, me parece interesante, y a la misma vez retante, porque ellos están buscando cómo irse ahí de tu a tu con Jeep, y eso honestamente yo lo encuentro un poquito complicado, porque a Jeep ya tiene el terreno gano, ya tiene toda la experiencia en esa área, y para llegarle a Jeep, yo creo que, pienso yo que se fueron como que muy de pecho, muy rápido. O sea, yo entraría bien low-key, pues mira, voy a entrar a este segmento de off-road, vamos a tratar de tirar un modelo o un vehículo para este tipo de segmento, enfocarnos en ellos. O sea, yo me hubiera ido más low-key, pero no la manera como ellos se están queriendo adentrar, que para mí me parece como que una falta de respeto a todas estas compañías que ya llevan años en este segmento del off-road. Bueno, pues prácticamente eso es a lo que me refiero, o sea, estamos hablando de, oye, de unos caballotes como en la Jeep, como en la Bronco, no podemos dejarla a un lado, ese modelito, o sea, vamos a ver qué pasa. Vamos a poner lo que está bueno entrar con fronteo, desde mi punto de vista, no lo veo como que tan cool, pero vamos a poner que es como que están buscando posicionarse de una, ¿verdad?, de primera. Pienso yo que para aquellos que no saben mucho de este campo, pues a lo mejor le pueden meter la feca, como uno diría acá, ¿verdad? Así que nada, vamos a ver, vamos a ver este modelo cuando salga. A ver, se supone que lo estén presentando para este año final, así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede con este proyecto que realmente se está tirando la gente de Volkswagen. Su Volkswagen, así que vamos a ver qué pasa ahí. Oye, hablando de la Bronco, estamos hablando de Ford, ¿qué te parece un Mustang convertido en una Pico? Yo quiero que tú, yo no sé si tienes unas fotitos por ahí que tú puedas poner. Déjame chequear, déjame chequear aquí. O sea, es que lo que pasa es que cuando yo vi esa foto, me pareció lo más interesante, porque parecía como una caricatura, como tú ver algo que salió de la película Cars, qué sé yo. Ya, no, bien brutal, bien brutal, de verdad. O sea, y la realidad del caso es que este es un modelo, este es un Ford Mustang, obviamente no es un Ford Mustang de los nuevos, no recuerdo el año, pero el punto es que esta persona decidió convertirlo en una Pico, tratando de mantener la esencia, que lo podemos ver, la parte del frente como tal del modelo, que se ve bien Mustang, pero yo en la parte de atrás es como que, ok, ¿qué pasó aquí? De verdad será ingenio. A mí, honestamente, no me gusta, bueno. Bueno, pero yo pienso que tiene... ¿Qué es sincera yo? No sé, tiene como que un aire a una Pico Ford de otra época, de verdad que está bien extraño, parece como un Transformer. Bueno, parece, bueno, bien brutal, un Transformer, ahí viste. Pero esto parece como de la era de los 60, de los 70. Por eso, un elemento retroconectado con un elemento ya más moderno. Me gustaría escuchar eso y ver cómo corre, de verdad que me da curiosidad. Y eso es un P8, por si acaso. Me da curiosidad. Seguiría en su concepto P8. Ahora, ¿sabes qué? Eso en Puerto Rico no funcionaría. Bueno, yo no tengo ningún problema con verlo correr por ahí a ver qué pasa. Más que en Puerto Rico no se puede con los boquetes que hay en esta carretera. Ah, pero tú sabes que qué es el slip que tiene la parte del frente. Ya, hace tiempo estuvieron barata. Sí, no, pero hay gente que tiene carros que están casi peinando el piso. Yo no sé cómo lo guían, ¿verdad? Y cómo escogen por dónde van a pasar el carro. Pero uno los ha visto en la carretera, de verdad. O sea que, como tú dices, está complicado el correr a través de nuestras carreteras con ese carro. Sí, está súper mega complicado. Aquí en Puerto Rico, de verdad, no me lo imagino porque sé lo que va a pasar. Pero en Estados Unidos, que las carreteras están mejores, y allá en Estados Unidos hay personas, hay americanos que les gusta este tipo de auto y les gusta inventar mucho. Así que este tipo de modelos se suele ver bastante allá. Eso es para lucirse. Yo no sé si tiene alguna manera de levantarle un poco del piso porque tú no le puedes poner carga a eso, se te va a sentar. Eso es un fichureo. Eso es un fichureo. Esa es la realidad. Así es como yo lo veo. Así que nada, me pareció súper interesante. Obviamente, un modelo que yo, bueno, me perdonan, ¿verdad? Pero yo no manejaría. No es mi estilo. Pero está interesante, ¿verdad? Para aquellos que les gusta todo este tipo de inventos, pues, ahí está. Ahí hay un ingenioso que quiso, ¿verdad? Exponerlo para que la gente pudiera verlo. Ahora bien, vamos a hablar de este otro tema que de verdad esto está interesante porque estamos hablando de la Rivian, con la cual vamos a comenzar a hablar. La Rivian es una compañía que se ha prácticamente caracterizado por sus pick-ups, ¿ves? 100% eléctricos, pick-ups súper interesantes, aunque recientemente llamaron una de sus modelos, ¿verdad? Por Ricol, algo normal en modelos nuevos. A medida que sigan pasando los años, ellos siguen perfeccionando hasta sacar un modelo en mejores condiciones. Pero, oye, esta vez ellos sacaron no una pick-up, sacaron una SUV, que es la primera SUV en la línea de ellos. Vendría siendo, obviamente, el más pequeño, ¿ok? Porque es el primer SUV, no tienen más SUV. Y comparado con los tamaños de la pick-up, pues este es un, ¿verdad? Vendría siendo mucho más, un modelo pequeño, mucho más pequeño. Y lo veo bien retro, mano. Esto sí lo veo bien retro y se parece mucho en la parte de atrás. Y dime tú, si no estás conmigo, a la Ioniq. Se parece un montón. Tiene algo el asunto de que los carros, que estos últimos carros están trayendo líneas muy similares unos a otros. Quizás con algunas características de su marca, como la parte al frente de estas guaguas Rivian, es igualita a la pick-up. O sea, a la todoterreno Rivian, que me gusta mucho también. Yo creo que este producto era, ¿verdad? Físicamente, visualmente, era muy distinto a otros que ya habían en la calle. Por eso me parecía una idea interesante. Además que, si has visto estas guaguas en persona, son las guaguas, no estas, porque estas no las he visto. Pero la todoterreno es una cosa espectacular, realmente. Es una cosa súper espectacular. Sí, 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 sí. Esta, mira, hasta los aros se parecen un montón a los de la Ioniq. Aunque los de la Ioniq son prácticamente como tipo florcita, como una flor, no sé, tienen, ¿verdad? Pero es más o menos ese mismo diseño. Lo que pasa es que lo que lo diferencia es el ángulo que le hicieron, que es tipo flor. Esto lo hicieron más otra dimensión. Pero a lo que me refiero es que es bien similar. Son aros bien similares. Es el diseño, la caja del diseño de esta Rivian, que esta es la R3, Rivian R3, por si acaso, ¿verdad? Que no lo mencioné anteriormente. También la caja es bastante similar. No tanto al frente, pero sí la parte trasera es bien similar a la Ioniq. No sé, pero esto me interesaría, bueno, poderla bajar. Obviamente 100% eléctrica, sale para 2026. Y, espérate, que esto no puede pasar por alto. De 0 a 100, ¿adivinen cuánto lo hacen? No sé, 4 o 5 segundos, no sé. No, mi amor, te fuiste muy lejos. O sea, está muy arriba, ¿sabes? Ah, pero yo no sé. Y va a ser en 3 segundos. Ok. 3 segundos. Esto es como una rampa, brincas de aquí a República Dominicana. De Fajardo a Vieques, de Seibach. O sea, oye, corre, corre. De verdad, yo pensando en esas cosas hoy, viniendo para acá, para la oficina, yo creo que está cool, de verdad. Digo, yo no sé a quién le haga falta correr tan rápido, pero yo sé que hay gente que le gusta desaparecer de repente. Bueno, a mí me gusta desaparecer de repente como de coperiza. Ahí hay un modelo que lo puede hacer. No, Rivian, la tecnología eléctrica de Rivian es muy interesante. Así que, pues, me parece, me parece cool de que la empresa ya esté en este otro modelo y ya esté mirando expandir su línea, aunque sea poco a poco, porque es una compañía que no es una compañía como una multinacional grande. Pero que, igual que Tesla, ha logrado capturar una serie de fanáticos. Y el producto es de calidad también. O sea, porque si no fuera de calidad, no lo venden. O sea, que realmente tienen una gran ventaja ahí. Y pone a las compañías ya viejas a estar mirando lo que está ocurriendo y a ponerse para su número también. Exactamente. Yo creo que es la parte más importante. Yo creo que la industria eléctrica ha avanzado gracias a todos los independientes que se pusieron a trabajar en el proceso. Si Tesla quizás no hubiese salido dos o tres empresas más, todavía estaríamos quemando gasolina. Correcto. Ahora te voy a decir una cosa. Con este modelito que está sacando Rivian, lo que está diciendo es lo siguiente. Quiero llegarle a esta otra masa que no le interesa lo que tiene que ver con Picot, porque no a todo el mundo le gustan las Picot como a Glory. ¿Me entiendes? Acuérdate que soy tu amiga de las Picot. ¿Me entiendes? O sea, o en cualquier de tus inventos, exacto. Pues no a todo el mundo le gusta la grada de una Picot. Así que, ¿qué dijo la compañía Rivian? Pues espérate, déjame hacer algo más pequeño como un SUV, que es lo que realmente se está moviendo ahora mismo. Esta generación que viene ahora también, lo que está pendiente es SUV, no está pendiente de autos deportivos. O es SUV o es Picot. Si tú ves que yo desaparezco, estoy aquí. Desapareciste porque dice que el host vendrá pronto, lo que baja no sé qué. Eso es así. No, el problema es el problema de todo Puerto Rico. Es la compañía que me suple internet. Ya. Eso es todo lo que está pasando aquí. Y que te parece monopolio para traer otras compañías corriendo. Pues todo lo que está pasando aquí es eso. Así que, bueno, por lo menos tengo una empresa que suple internet, que ya estoy hablando con ella para unos proyectos que quieren que yo haga con ellos. Así que. Super. Pero nada, el punto es que si me voy, está pasando eso. Y si está medio macheteado el episodio, es porque hay fallas en la conectividad. Es por la compañía de internet. Sí, pero fíjate, está bien raro porque normalmente nunca pasa. Está bien extraño. Digo, normalmente nunca pasa de que se vaya full, porque lo que está pasando ahora mismo es que se está yendo completo. Pero según estoy viendo, en estas últimas dos semanas en Puerto Rico se está yendo full en un montón de áreas. Así que. Sí, está medio lentito en ciertas áreas. No, es lento de que se va. O sea, negocios completos, bloques completos de áreas industriales sin conectividad. Una cosa bien loca. Bueno, yo he estado en un par de lugares que me he estado extraño que yo no tenga señal cuando realmente yo tengo señal. Siempre tengo señal en ese lugar. Así que si está medio calentando, vamos a ver qué pasa. Y claro, para todo el que se conecta con nosotros, el que nos está viendo, etcétera. Nosotros, a mí, nosotros dos preferimos estar juntos en el estudio porque es la preferencia, pero está complicado en estas semanas coordinar que nos encontremos en el estudio. Así que vamos a ver de qué otras formas, fuera de lo que es digital, online y remoto, también se pueden inventar. Así que probablemente en algún otro momento dado, yo lo que hago es que me llevo la cámara, me llevo un teléfono para un carro, nos metemos en un carro, un momento, Gloria, hacemos el podcast ahí. Los dos juntos metimos una. Exactamente. Exacto. Y ya se acabó. Y se acabó la conectividad, no hay problema. No sé. Bueno, pues, anyway, el punto de todo esto es que Regan está entonces apostando a este otro segmento para tratar de seguir jalando gente y para mí me parece ideal, me parece perfecto lo que están haciendo. Esto, pues porque la realidad del caso es no hacer un modelo solamente, sino hacer varios modelos para seguir atrayendo más gente. Mira, y seguir ganando, Chelito. Aquí no hay más nada. Está bueno. Tú sabes, este carro que están diseñando, que van a presentar ya en un par de años, es como tú dices, es el que todo el mundo está comprando. Así que luego que traigan un precio competitivo, van a vender bien. Así que vamos a esperar que se ocurra. Bueno, hasta ahora, hasta ahora se entiende que va a estar, inclusive va a ser el modelo más barato de la Rivian, porque el modelo de la Rivian está, mira, por ahí arriba por las nubes, literal. Digo, el que tiene el billete es perfecto, pero los mortales que no tienen ese billete, pues se lo hace un poquito complicado y pues solamente pueden apreciar el modelo cuando les pasa por el frente. Aquí hay un par, he visto un par por ahí corriendo en la calle. No sé cuántas hay en Puerto Rico, pero las he visto. Pero hay, exacto, contaditas, pero las hay. Pero este modelo va a estar rondando un aproximado de los 40 mil, así que yo no lo veo tan mal. Obviamente en Puerto Rico vamos a llegar a esos 10 mil dólares más. Sí, 10 o 15. Y entonces sería el costo. ¿Ves? Exactamente, porque tú no pagas el vitrio, pero por otro lado yo te voy a sacar esos chavos adicionales. Sí, pero ese costo, aunque sean 50, está a la par con otros productos que ya tenemos. Con la Ioni, con todos los demás que están por ahí. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Así que, pero como quiera que sea, no me parece mal. De verdad, el precio no lo veo mal. Malo fuera que me dijera, te lo voy a, voy a tener un costo de 60, 70. Y yo te digo, wow, espérate, hasta ahí llegamos. Así que nada, me pareció genial y me parece muy buena iniciativa de haber sacado este SUV para poder llegarle a más personas, ¿ok? Bueno, ya hemos par de podcast tocando así bien de puntita. Lo que viene siendo la IA, aquí yo creo que tú nos abondes un poquito referente a esto, porque esto es un tema súper interesante y que a medida que siga pasando el tiempo, ¿verdad? Se va a seguir pronunciando más, ¿verdad? Me refiero pronunciando más a la información que va a seguir llegando referente a esto, porque esto llegó para quedarse. No para venir e irse o apagarse. No, esto llegó para quedarse. Y resulta ser que con esto de la, ¿verdad? De la IA, de la inteligencia artificial, ya han hecho unos análisis donde están diciendo y, ¿verdad?, que todo se está encaminando hacia las mejoras de lo que viene siendo el flujo de producción, el diseño de ciertas partes de los modelos, y me voy a decir hasta de los mismos modelos, la calidad como tal de los autos, el mantenimiento, y hasta la elección de los proveedores, como también lo que viene siendo neumático, frenos, o sea, estamos hablando de aerodinámica, que se va a poder optimizar, o sea, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que literal para mí o para cualquiera que está escuchando estaría cambiando bien radical lo que viene siendo el mercado automotriz de manera interna. Bueno, tienes, obviamente tienes procesos dentro de, desde el punto de la conceptualización de los autos y el diseño, procesos que tienen que ver con el tema de la construcción y luego, o sea, la construcción a nivel de crear todo lo que necesitas para ensamblar los autos y entonces la producción completa y el control de calidad dentro de la producción. Entonces, inteligencia artificial ya lleva siglos ya con nosotros realmente. Lo que pasa es que en estos últimos 20 años ha estado más presente en muchos de los sistemas automatizados que tenemos en todas las empresas y la de los carros, pues no, no, no se va a quedar atrás. A eso le añadimos cuando ya empezaron a aparecer los sensores que le podemos instalar a todos los carros para el asunto de proximidad de otros vehículos, de sensores del aire, de las gomas, que antes eso no existía. Y otro reguero de cosas que el mismo carro puede decirte que necesita servicio o mantenimiento. Y entonces esa parte es la que está bien interesante porque desde la A a la Z, vamos desde el concepto de que queremos crear un auto nuevo hasta ya cuando tú compras el carro y lo estás usando en la calle, estamos rodeados de tecnología que se está conectando a través de servicios, muchas veces se está conectando vía inalámbrica porque todo tiene acceso a internet para entonces ayudarnos a que el manejo sea mejor. Incluyendo todo tipo de add-ons, como digo yo, añadiduras que le podemos poner como cuando hablamos con vehículos como de flota donde tú puedes comprar una cantidad de 15 camiones y van a venir con otros equipos encima de eso que me van a estar inclusive verificando cuánto millaje va a correr el camión, cuánto desgaste de las gomas pudiera haber, cuánto sería la cantidad de gasolina que necesitaría para llegar de un punto A a punto B. Y entonces inclusive si le añadimos un poquito más de los camioneros que van a distancias largas, tienen un sistema que les mide las horas que están guiando y que los mandan a descansar cuando tienen que hacerlo. Ese sí que te digo yo que te monitorea al truck driver para inclusive si no has llegado a tu destino te vas a detener media hora a tomar un descanso para entonces poder llegar, pero no es que vas a coger después nueve horas, es para que te puedas llegar a donde se supone que llegues al aire de descanso. O sea que son temas de seguridad que están integrados también y temas de que la empresa puede supervisar a su empleado y puede obviamente tener claro que el empleado tiene que funcionar en óptimas condiciones. Condiciones. Y sobre todo... Oye, también está la predicción, o sea la inteligencia artificial puede hacer predicciones, o sea por ejemplo cuando tú estás dando reversa te avisa cuando viene un auto la parte de si hay un peatón, si hay algún objeto. Eso antes no se veía tampoco. Por eso son todos los sensores que ya hay costos bajados, los podemos instalar en los equipos y podemos ponerlos a funcionar. Ya cuando hablamos de predicciones podemos pensar en estos vehículos autónomos que están moviéndose en la carretera que van a estar monitoreando no solo el vehículo que está al frente, sino los que están delante de tu vehículo y poder verificar o poder entender si el que está delante de tu vehículo está bajando la velocidad pero el que está delante de tuyo no la está bajando. Ya él sabe que puede haber un choque y va a frenar tu vehículo antes de tiempo y tú vas a ver por qué está frenando si está al frente no está frenando, no, porque es que el de al frente se va a comer al que está al frente de él y estamos evitando un accidente en cadena. O sea que son un montón de variables que van a estar ahí corriendo. Claramente la ventaja que tenemos es que hasta los carros más económicos están viniendo con algunos de estos equipos sobre todo los de seguridad ya instalados que no hay que decir que yo tengo que comprarme un carro de 100 mil dólares para que venga por lo menos con lo mínimo de seguridad que son todos estos sensores de cámara que nos ayudan. Es una de las compañías que sus modelos que no son premium están viniendo con mucha tecnología a un buen precio. Hay que dársela ahí, ¿me entiendes? Es el modelo, cuando los comparas con los demás es el modelo que más tecnología tiene. Y de esa manera es que compiten los demás porque si se hubiesen puesto de acuerdo quizás para no mirar nada que valga menos de 60 mil le vamos a meter estas cosas y todo el mundo dijo, ok, chévere pero esa no es la idea. Exactamente, exacto, esa no es la idea exactamente. Yo lo que pienso que estos son y siempre lo he dicho y ahora mismo te lo voy a reiterar es que estos son baby steps para ese auto autónomo que va a llegar en su momento y que la IA, ¿verdad? Que como tú dices, antes estaba pero calladito, ahora hizo un boom ¿verdad? Y se sigue desarrollando y más y siguen sacando más cosas. Yo entiendo que ella va a ayudar a que ese auto autónomo que a lo mejor uno lo veía bastante lejos porque hemos ido al CES y hemos visto, ¿verdad? Todos estos modelos nuevos que están trayendo y tecnología que se veían como que el DH, eso es bien lejos eso es lo que eso llega acá No, o sea, estamos viendo como todo se sigue confraternizando se sigue entrelazando para poder llegar a lo que tanto las compañías quieren llegar. Lo más seguro van a comenzar esto de autos autónomos con lo que tiene que ver con en vez de pienso yo, ¿verdad? En vez de ser con un auto, ¿verdad? Normal que una persona compra entiendo yo que van a comenzar con modelos para pasajeros Es como más yo lo veo porque veo más las compañías como que en esa dirección primero No, ya está, ya está O sea, un Tesla tú lo compras y le bajas el package ese de autonomía y te va a correr autónomo y tú lo puedes mandar a estacionar o lo llamas del estacionamiento y sale y te busca Bueno, yo sé que lo han manejado hasta con el celular que yo me acuerdo una vez que yo estaba en la pista en un evento de estos tú sabes, un strategy Y, mano, yo recuerdo que yo estaba humildemente con mi miada y este muchacho al frente tenía un Tesla y él, cada vez que los autos se movían yo iba, me montaba en el carbo o sea, a veces me bajaba para poner un poquito Sí, sí Y él los movía desde donde estaba tomando cerveza Y él se quedó moviéndolo que tú sabes Y yo, pero te voy a intentarlo y él muerto de la risa Yo honestamente estaba sorprendida porque yo decía pero ven acá Si tú vamos a ver eso era como decir un carito de esos control remoto que tú lo manejas desde acá con el celular De verdad que es súper interesante Y la realidad es que los camiones tienen tecnología como esa los carros de Waymo que están funcionando como Ubers en muchos lugares ya en Estados Unidos no tienen ningún chofer adentro tienen todo lo que necesitan para ir a buscar gente y transportarla a cualquier lugar así que no necesariamente es que va a ser un auto más de llevar mucha gente aunque ya los hay también pero quizás ¿verdad? Tú dices yo voy a comprar un carro no voy a estar pensando en que sea autónomo y como yo lo digo a mucha gente eso no lo vas a querer autónomo hasta el día que tengas una emergencia en tu casa y no tengas quien te lleve al hospital y quisieras tú que el carro tú te montases y le dijeras llévame al hospital y te llevaras solito Bien, este internet está buena gente pero aquí estamos tiene discapacidad hoy ese es quien necesita ayuda hoy ese necesita ayuda urgente yo entonces lo divertido es que probablemente yo me voy a sentar ahora como dos horas a verificar en dónde hubo interrupciones y cómo voy a empezar a montar la secuencia así que como como dije hace un rato hoy te pudo trabajar funciona así el asunto es que si ven que que hay algunos cortes extraños por ahí pues mira me obligaron a hacerlo porque la conexión la conexión no está cooperando hoy hashtag me obligaron esa es la que hay ahí estamos oye James hablando un poquito de la idea aparte de esto hay una compañía que signó con una compañía de teléfonos hablamos un poquito de eso que esa información tú me la llegaste a enviar y me pareció súper interesante para que nos puedas aportar un poquito sobre ella sí el tema era cuando estaba hablando de estas cosas que el año pasado pues hay una empresa que por lo menos esa empresa específica lleva cinco años de no servicio en Puerto Rico que se llama Geotab pero en este caso como te llamas espérate repite otra vez Geotab Geotab ok que yo entendí Geotab y yo wow ok no es que lo dije en inglés pero vamos a decirlo en español boricua es más fácil deja ver si tengo por ahí el screenshot o algo aquí nada el punto es que pues todos estos servicios como te dije hace un ratito funcionan estando conectados así que todos estos servicios de reporte de por donde va un camión condiciones etcétera necesitas como quiera tener tener conexión a internet y en este caso pues la empresa selecciona T-Mobile para para darle esos servicios para que verdad como T-Mobile tiene una cobertura full en la isla pues esa es la ventaja y por eso fue que la empresa decidió yo entiendo yo según la información que me dieron hacer el negocio estoy buscando aquí en mi website donde por lo menos tengo información de por lo menos ver una imagen del producto porque hay una entrevista que le hice al presidente de T-Mobile de Puerto Rico que está en mi canal de YouTube también está en el post que puse en mi blog donde nos explicas realmente todo lo que tiene que ver con el con con la alianza que hicieron estoy buscando está bien extraño porque no me aparece déjame ver donde yo le puse yo te envié el link y todo y no sé por qué no lo veo aquí ok si oye me brincó déjame ver una cosa que yo le estoy dando aquí a los botones de sé que el internet está mal aquí así que pero el propósito de ellos con esta alianza que era prácticamente están buscando cómo leerse para poder bueno seguir ayudando verdad con todo lo que tiene que ver con la tecnología aquí aquí el asunto es que para que esa flota de camiones que tengan estos equipos porque esos son equipos para flotas de camiones o de carros o de guaguas o cualquier vehículo que sea corporativo que tenga que estar circulando ya sea para llevar equipo o por las razones que tú tengas en la vida pueden ser hasta carros alquilados compañías que alquilan autos están comprando este servicio también porque saben dónde están todos sus clientes tú sabes si se te pierde un turista o pasa algo tú vas a tener acceso a saber dónde estaba ese carro y ya hablo que brutal claro y lo que es el millaje la gasolina y un montón de otras cosas que tú como todo lo vas a poder lo vas a poder tener accesible y entonces es que es una es una cosa es una cosa bien buena porque porque tú fácilmente puedes ¿verdad? tener mucha información de los vehículos que están circulando que son tuyos entonces tú no tú no si tú llamas al chofer o sea lo va a poder ver en una pantalla o sea vamos a ver yo voy a esta compañía alquilar no lo veo en pantalla pero se puede reportar contigo y tú vas a ver la localización y vas a ver todo lo que necesitas ver de verdad este dentro de lo que porque a la larga te pueden decir cualquier cuento pero tú lo vas a estar viendo en el sistema en el sistema porque tú como supervisor tienes acceso a a ver dónde está déjame ver si encuentro aquí ahora tengo el tab abierto eso va a estar súper interesante y más para las compañías que alquilan autos que tantas personas le envían los carros al carete sí o sea una yo pienso que una una de las ventajas es que pues esto se usa en la industria típica de lo que es transporte pero tú verlo ya con alquileres de auto y otros elementos pues yo creo que funciona bien entonces el chofer tiene un sistema de comunicación que que se comunica con la base o con quien que sea y entonces puedes tomar cualquier tipo de vehículo y lo puedes equipar para para bueno para tener monitoreo completo del equipo desde la parte de rutas el mantenimiento y otros aspectos que si hay una emergencia se puede reportar inmediatamente nada es una cosa bien 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 completa bien interesante bien interesante así que este es mi website geotap geotap es que se llama el nombre está puesto ahí ese es el el poster de la de youtube así que mi canal de youtube hay una entrevista donde se explica me parece que en instagram yo puse un un reel también hablando un poquito de de la tecnología y nos dieron unas demostraciones allí bien chéveres aquí en la parte de arriba se ve una pantalla que es donde es un demo de parte no es un demo es la pantalla real pero la demostración era la localización información del vehículo y ruta y otras cosas y realmente pues desde cualquier equipo móvil como una tablet se puede se puede acceder y esa guaguita miniatura que estaba ahí tenía todos los equipos adentro y se podía hacer como un pequeño simulacro de cómo funcionaría si tocamos esto si tocamos aquello cómo indicarían todos los aspectos de de nada desde yo digo yo desde la gasolina hasta hasta todo el suspiro de la guagua olvídate de eso de esa para que lo finalices el suspiro lo vemos aquí caballero así yo le diría a la persona si si cuando le toque el próximo y quiero que sepa que el suspiro lo vemos aquí como el suspiro haga lo que vaya a hacer usted va a ver y por el millaje y la cantidad de vamos el millaje y la cantidad de aire en las gomas y toda la cosa te va a dar todo todo cómo hay que rotar gomas cuánto es el desgaste te va a calcular cuánto en este año vamos a tener que comprar en gomas en la empresa porque ya sabemos si esas proyecciones de gasto y de inversión lo chulo que claro y ahí le añadimos que esto esto funciona porque sistemas de inteligencia artificial están haciendo uso de toda esta información para poder darte la proyección para darte la proyección inteligencia artificial oye que esta tipa vino para quedarse ella no vino por un ratito ya le ponemos nombres sí para no es que antes lo que decíamos es que el sistema de computadoras con la información lo hace ahora le decimos que la inteligencia artificial lo está haciendo o sea estamos pero se escucha más lindo está de moda te escucha más pro tú sabes que te escucha más pro bueno se escucha más high tech pero la realidad es que lo mismo que pasaba antes simplemente que ahora le pusimos un nombre de robot inteligente o de ser mágico bueno yo me quedo con el de ahora bueno esto es gracias a la inteligencia artificial no se escucha más fino más pro más diablos a ti pasada así como no se escucha así que pero de verdad me parece súper genial esa alianza de verdad que un éxito la veo súper súper bien esto así que oye nada yo creo que hasta aquí la información verdad para traer a nuestra gente a nuestros oyentes o cómo se dice si la persona está viendo bueno para toda la gente que se ha suscrito para todo el que nos esté encontrando a través de YouTube porque esto está en este momento únicamente en YouTube después vamos a abrir a otras plataformas de podcast pero exclusivamente los tienes que ver en el canal de YouTube de Glory Racing así que esa es la que hay y es Glory Racing pero recuerda darle a la campanita suscribirte y regalamos para que más personas se enteren de este de este podcast que estoy aquí haciendo con James Lynn también recuerda seguir a James Lynn en su plataforma recuerda que es James con S al final Lynn L Y N N ahí se van a poner al día con todo lo que tiene que ver con tecnología también que mira este muchachón es un duro en eso así que síganos también en su plataforma bueno ahora sí los dejamos oye que sigan bien nos vemos la próxima semana gracias